Que lo creyera, como es la vida, a veces llega llenita de alegrías Buscando un sueño, sin garantías, y de repente tú sientes que termina Llega el momento de despertar, despierta amigo, tú no puedes lograr Porque la vida parece un carnaval, llena de brillo, sabor, felicidad Hay que gozar la vida siempre, hay que soñar despierto, no hay cabeza atrás de frente Hay que sentirse siempre, hay que bailar porque la vida es corta Sueña despierto, es lo que importa, no te vengas que el tiempo se va Se va a levantarse, es permitido, y ser feliz no es prohibido Puede en tu vida todo un carnaval ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!